Muchísimas gracias, va nada más, qué guapísimo se ve el compañero. Y es que todos hemos probado de todo para vernos súper bien. La solución es la camiseta, esta camiseta Body Perfect. Al momento de utilizarla, bueno, rebajas tres tallas al instante y perfeccionan la figura de hombre y de mujer. ¿Qué tal? Así es, compañera, porque la camiseta para hombres nació de la necesidad para lucir bien de manera natural, sencilla y sobre todo marcando los músculos. La camiseta Body Perfect tiene comprensión en los brazos, como pueden ver. ¡Uy, qué bonito! Es cómoda, comprime el pecho y la cintura, marca notablemente el cuerpo. Se puede usar por dentro o por fuera de la ropa, como ustedes lo pueden ver. Así es. Ahorita estamos viendo a Carlita y la verdad, Carlita maneja unas jaboneras y vean qué perfecta se ve. No, 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 es que la camiseta está diseñada para nosotros, que es una comprensión cómoda para definir la cintura y sobre todo el abdomen. Corrigen la postura, descansas la espalda y con el uso constante, ¿sabes qué, amiga? Nos quita esos kilitos que tenemos de más, Poncho. Así es. Body Perfect cuenta con dos presentaciones, Power Net y algodón. El Power Net es uno de los tejidos muy cómodos a base de licra, ofreciendo presión constante, uniforme, efectiva y cómoda. Ayuda a reafirmar los tejidos flácidos y reduce las medidas, compañera. Oye, y la camiseta de algodón, bueno, tenemos los mismos beneficios y da una sensación de frescura, de verdad. No pierdas esta oportunidad de tener un cuerpo estético. Llama ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. La llamada es sin costo, 01800-837-4299. Ya aprovecha esta excelente promoción. ¿Cuánto me cuesta una camiseta de estas, mi querido Poncho? 499 pesos, amiga. Oye, pero yo quiero dos, una de hombre y una de usted. Si quieres dos, pues solo 595 pesos es la promoción. ¡Guau! A las primeras 50 llamadas, ¿sabes qué? Envío totalmente gratis. ¿Quieres más información? El correo electrónico, ventasbodyperfect.com o la página web www.fajasbodyperfect.com Ve nada más la gran diferencia. Puedes lucir mucho mejor y pierdes peso. Así que siéntete bien contigo mismo con la camiseta de control. ¡Body Perfect! Las primeras 50 personas que hablen en este momento, se la van a llevar. ¿Vieron qué? ¡Qué belleza! Envío gratis a las primeras 50 llamadas. Chula. La llamada sin costo, así que marca inmediato. Oye, ¿te ves más poncharelo que nunca ahora? ¿Verdad? Es por la playera Body Perfect. La de mujer está padrísima. Llame, llame de inmediato Body Perfect. Bueno, vámonos del otro lado a los deportes con Sergio D. Parks. Yo quiero un Body Perfect.